¿Cómo puedes hablar tú? Accidentes, que son accidentes, uno es accidente, dos ya no, pero no jodas, Silvio, dos ya no es accidente, ya está demostrando los equipos asiáticos que están trabajando, y por Sudamérica, normalmente por Paraguay, por Perú, por Venezuela, por Bolivia, que nos estamos quedando, Sudamérica dentro de poco va a estar en tercero o cuarto orden, solamente Brasil y Argentina nomás van a estar arriba, ni siquiera Uruguay. Ya pues, Silvio, y deja de decir accidente que los equipos asiáticos estén ganando, porque en verdad ya se vio un trabajo, pues, Silvio, seguramente van a salir eliminados ahora en octavos, pero están trabajando, Silvio, en Asia trabajan, mierda, chao, un beso negro para todos. Ahí está, beso negro. No, no, pero está bien, están trabajando, es obvio, pero yo no lo veo como una gran... Respeta a Japón. Respeta a Japón, sí, al inicio, le dije a mano derecha, pero ahora ya está dando resultados. Respeta a Japón, yo no veo una gran selección, ha trabajado así. Pero está bien, no es gran selección, pero respete a Japón. Está bien, Silvio, los japoneses, ¿quieres que sigas en contra para que lees la suerte, vos? Claro, si te pones a favor de Japón, no te pongas la... es que no tienes la camiseta de Japón, ahí está, ahí está el punto. No te pones a la japonesa, Silvio, si no, pues, se le va por ahí. Vamos a regalar una Silvio. Se le acaba la chicharita. Me voy a poner la de Croacia, me voy a poner. ¡Upa! Ahí está.